¡Suscríbete al canal! La verdad es un hecho en el sentido de que la verdad es un hecho que lo protagonizamos nosotros mismos. Y te traigo esta colación porque la verdad tiene su fuente en el costumbrismo, la metafísica del costumbrismo. Eso suena raro. ¿Te gustó? Suena raro, pero hay que investigarlo. Entonces te quería comentar con esto que cuando la historia se impone, cuando nosotros hacemos actos de reminiscencia y nos vamos al pasado y nos reencontramos con nuestros valores, con nuestros ejemplos, con nuestra historia, tenemos un ADN libertario, democrático. Cuando recuperamos eso, esa es la metafísica del costumbrismo, ese es el verum es factum que te comentaba, entonces resucitan las realidades. ¿Te gustó esa poesía? No, no, me gustó. Además te le voy a dar un giro a eso del costumbrismo. ¿Cómo es la metafísica del costumbrismo? Yo tengo amigos esotéricos que dicen que lo que está ocurriendo es que entró la era de acuario, entonces la era de acuario trastoca todos los valores, trastoca todas las situaciones, produce un vaivén hacia la evolución del hombre, hacia la evolución de la naturaleza y de los fenómenos sociales, pero del lado de los costumbristas hay un amigo que dice, el diablo está suelto. Ajá, bueno. Entonces esto como las dos cosas, una muy delicada, como es la parte de la metafísica y los filósofos que dicen que entró la era de acuario, que son los esotéricos, y un costumbrista, no lo nombro porque es amigo mío, pero porque es republicano no se va a poder hablar conmigo, porque yo soy demócrata, y se han agudizado las tensiones en el universo partidista, innecesariamente, y tendrán las aguas que volver a su nivel, pero fíjate lo que está ocurriendo es eso. Ahí estamos viviendo un cambio, como el que ocurrió con la revolución industrial. Muy bien. ¿Qué pasó con la revolución industrial? Que antes existían los artesanos, un zapatero tenía una identidad absoluta con el producto de su trabajo. Es decir, elaboraba un zapato desde el comienzo de la suela, las hojales, las trenzas, hasta el final. Con la revolución industrial se inventaron las máquinas. La máquina de vapor, eso se permitía hacer trabajos en serie, y ya el zapatero no veía completo el proceso de trabajo, sino partes muy parciales, y valga la redundancia, de ese objeto. Ahí el hombre perdió identidad. Se despersonalizó. Se despersonalizó, y vino una cosificación del trabajo, y vino pérdida de empleos, vino hambrunas terribles, porque lo que hacían 20 hombres antes lo hacía una sola máquina, y esa era gente que salía del mercado de trabajo. Nos está ocurriendo algo parecido con el mundo digital. En las universidades está ocurriendo que están sustituyendo las clases presenciales por las clases online, lo cual nunca te va a dar la misma calidad. Porque el trato humano, entre el profesor y estudiante, es un trato humano. Pero te quiero atajar ahí, porque nos ponemos mayor y se me va la idea. Dale. Eso mismo, es rescatar la política artesanal también. Sí. Estamos en una era entonces que hemos digitalizado la política, hemos virtualizado la política. Y peor, la hemos convertido en show, y creemos que hacer política es de reclamación a la prensa. Claro, y la hemos convertido en la capacidad de pronto de impactar. Hay que volver a hablar con la gente. Nada sustituye la comunicación directa. Zapatero a su zapato. Así es, porque la comunicación directa tiene además un componente, no solamente el componente intelectual, sino el componente afectivo, que te permite intercambiar emociones y nociones acerca de lo que es la vida cotidiana. Claro, y ¿qué significa un liderazgo como el que está resurgiendo con un joven de nueva generación? Significa, vuelvo con el tema, el reencuentro con tus valores. O sea, a nosotros nos han convertido, diría Alberto Segura, el filósofo español, en lejer, que es desecho. Desecho. Nos han tratado de mitigar y de alguna manera desaparecer nuestras creencias y nuestros valores históricos. A ver, y eso fue lo que sucedió en la época nazi con el pueblo judío. Y resulta que aquí está resurgiendo no solamente un liderazgo político para alcanzar el poder, es para retomar nuevamente lo que significa ser venezolano. Así es. Así es. Y eso creo que lo tiene claro Guaidó. Y creo que las élites políticas, algunas de ellas que están actuando en este proceso, están llegando a entender que eso tiene que llegar. Y están comenzando a entender que tienen que hacer un esfuerzo por rescatar esos valores de la venezolanidad, porque no es solamente la toma del poder. ¿La toma del poder para qué? Para disfrutar los placeres del poder, para disfrutar los privilegios. No, es para que mejore la calidad de la vida. Mira, por eso... De los pueblos. De las bases populares. De la gente. Esa es una lección que debemos aprender. Claro. Por eso a mí me gusta, y perdón que introduzca aquí un temita de la campaña en la que estoy, por eso me gusta la candidatura de Blomberg, yo soy demócrata, porque Blomberg cree en el capitalismo y quiere ponerle un rostro humano al capitalismo. Porque hay que mejorar la calidad de la vida de los menos favorecidos y de la gente de low incomes, que llaman a los americanos. Pero también hay que mejorar la capacidad y la disposición contributiva del capitalismo. Así es. Así es. Que ahí está el equilibrio. Lo que llaman las empresas TBL, triple bottom line, people, profit... Es que en la medida en que produces, tú puedes ser pechado, porque estás produciendo un profit que te permite ser pechado, pagar taxes, para que la sociedad reasuma esos ingresos para el mejoramiento de la vida cotidiana. Entonces fíjate que Enfoque Global está llegando aquí a una conclusión el día de hoy en este extraordinario programa. La lección aprendida es que los venezolanos no permitamos más nunca que el Estado se convierta en el monopolio de la generosidad. La generosidad tiene que salir de nosotros mismos y tenemos que convertirnos cada uno en actores de contribución y en actores de inclusión para que no nos vuelva a ocurrir la llegada del Mesías. ¿Te parece? Absolutamente. Y eso que acabas de decirme me inspira mucho, porque yo soy estudiante de Kabbalah. Y el principio de la Kabbalah es dar, pero con el sentido de generosidad. Desprendimiento. Es el desprendimiento, porque en la medida en que das, contribuye a que el universo se desarrolle y eso se regresa hacia la gente que otorga. Y ahí está la clave del desarrollo de los pueblos. Tú sabes que eso lo llaman, algunos autores africanos, el desposition. Ah, no sabías. Sí, la capacidad de cada quien de dejar de poseer, de desplazarse a sí mismo por otro. Te comento rápidamente en segundos, cuando los suecos llegan muy temprano al tren, a la estación, se estacionan lejos de los puestos cercanos al tren para que quien viene tarde... ¡Qué bonito! ...entonces pueda estacionarse y de pronto abordar. Ese es un acto de desprendimiento. De generosidad. Un mensaje, amigo Abel, para la gente. Un mensaje para nuestro presidente, un mensaje para la Venezuela que viene. Yo le pido a la gente que confiemos en nuestro presidente legítimo, Juan Guaidó, que hagamos nuestro mejor esfuerzo por recuperar los valores que crearon la democracia. Traten de buscar, aunque sea en Google, los discursos de Rómulo Betancur, que fueron un elemento fundamental para el desarrollo de la vida moderna y que fueron el legado de un líder cuyo pensamiento no muere. Caminante en el camino. Se hace el camino a la mano. Venga. ¡Qué bonito! Gracias, Abel. Muchas gracias a ti. Bueno, amigos, se nos fue rapidísimo. Un programa maravilloso. Te tengo que invitar nuevamente. Cuando quieras. Ha sido Abel Ibarra. Tengan todos muy buenas noches y hasta una próxima oportunidad. Un programa maravilloso. 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 ¡Gracias!